Bueno, brother, por fin llegué a la playita Tanta gente ahí por acá Encima todos son color Tía Paola Bueno, me voy a instalar Brother, una pregunta ¿Cuándo está tu sombrilla con tu silla? 30 soles todo Ah, sí, super barato ¿Y cuánto me alquilas toda la playa? Para mí solo, más o menos ¿A qué huele, brother? Señora, señora Si va a traer su caucao, por lo menos lave bien el mondongo Pues, señora Hasta acá huele Eso se remoja, después se cocina Eso sí no sabe Pero pa' bailar en el TikTok, eso sí Caramba El internet pa' cosas importantes, no pa' estar bailando Encima nadie te da like Ese señor está que se mete con pantalón Chamo, una pregunta ¿Sabe dónde venden cerveza? ¿Cerveza? No, brother No, chamo, no sé dónde venderán ¿En tu país, Nora? ¿Qué pasó, chamo? No, es que no sé, chamo, no sé, la verdad Si a mí se me antoja una cerveza Yo voy y me compro la Vapu, weón Brother, ¿qué hace toda esa gente metiéndose en la pileta, weón? ¿Dónde está la educación en el país? Esa debe ser gente que creció viendo esta guerra, weón Ay, me dio ganas de orinar Me voy a meter al mar un rato